Siempre falta algo nuevo, pero esto es genial. Sí, boludo, 30 años, tardamos el arco. Espero que... ¡Venamos caminando! Hola amigos y amigas itinerantes, bienvenidos una vez más a un nuevo video. No saben el gusto que me da saludarlos y que ustedes puedan estarnos aquí acompañando a través de nuestro canal. Si no se han suscrito, pues háganlo ya mismo. Vayan allá a suscribirse, dejen la manito arriba, denle a la campanita para que estén pendientes de los próximos videos y claramente compartan para que esta comunidad cada vez sea más grande. Esta es la primera entrega de nuestro archivo itinerante y esta vez le toca el turno a la banda argentina Dos Minutos. Les cuento que por allá hacia el año más o menos 1997, los argentinos pisaron por primera vez Bogotá. Fue su primer concierto en Bogotá. Ellos ya venían con tres discos grabados. Su primer álbum claramente que fue el Valentín Alcina. Luego de este disco que fue el que los puso también como el Radar Internacional, llegó, volvió la alegría vieja y luego de esto Postal 97. Para el momento que vinieron ya tenían estos tres álbumes grabados. Ya se podrán imaginar la cantidad de gente que los esperaba en Bogotá. Pero el archivo que les quiero compartir, las imágenes que verán a continuación, corresponden al día que se presentaron por primera vez en Bogotá. Pero esto que van a ver ocurrió después de su concierto. Resulta que terminaron de tocar y empezaron a mover ahí como sus fichas, la gente que los había traído con algunas bandas locales. Específicamente con Desorden Social, el viejo Carlos Montoya, que de hecho es quien nos compartió esta grabación en VHS. Y lo que les vamos a mostrar hoy es un corte inédito de lo que ocurrió esa noche, en aquella fiesta post-concierto. Esto fue en un barrio en el norte de Bogotá. Improvisaron ahí un escenario, le pidieron a un amigo que llevar la batería, reunieron para amplificadores, una guitarra, un bajo. Y pues allí, allí se montaron los dos minutos en una fiesta, en una casa. Entonces se imaginan lo que puede ser eso o esa sorpresa, llegar a una fiesta así casual, ¿qué está pasando? Y que de repente dos minutos se suba a tocar en esta fiesta allí en su casa. Bueno, eso es lo que van a ver a continuación. Si les gusta, ya saben, suscríbanse, compartan, activen la campanita. Bienvenidos a este nuevo video aquí en Itinerante. Y chicas, ¿qué han ido? ¿Están bien? Ya sí, estén muyguen, estoy aquí. Yo, por nada, no creo que hice una emoción más. Sí, ché. Gracias. Que co-te... No, buenas, tô. Eso es mentira, gente, pero con todo eso... No, lo sé es que hay algo que es... Es decir, que venga... Ay. Ah, bien. Sudampano es un parque... Pañada. Capiña. No, ya. Pañada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mucho más material en próximos videos, próximas entregas. Si les gusta, suscríbanse, compartan y estén pendientes de nuestros videos, de nuestro archivo itinerante. Nos vemos en un próximo video. Chaolín.